bienvenidos a este nuevo programa del meollo de esta semana soy francis vanegas y estamos listos para empezar hoy sábado 18 de marzo vamos a conocer sobre la donación de órganos y tejidos la donación de órganos y tejidos es la expresión máxima de solidaridad del ser humano permite a decenas de personas continuar con vida gracias a un trasplante oportuno y por eso vamos a empezar por lo básico usted es donador de órganos y tejidos conoce el procedimiento para expresar su voluntad de donador conoce acaso la ley orgánica de donación de trasplantes o los artículos en el que se ha en mención sobre la expresión de voluntad o registro del mismo estas son algunas de las inquietudes que trataremos el día de hoy en este especial con el doctor mauricio espinel director del indot que está realizando algunas campañas con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre esta temática como antecedentes podemos revisar el instituto nacional de donación y trasplantes de órganos tejidos y células indot tiene como misión ejecutar las políticas públicas de donación y trasplante de órganos tejidos y células mediante la regulación coordinación promoción provisión control vigilancia y evaluación de la actividad de donación extracción y preservación asignación y trasplante de órganos tejidos y células fortaleciendo el sistema nacional integrado de donación y trasplantes con los más altos estándares técnicos en el marco del respeto de los principios bioéticos de equidad y transparencia entre sus principales objetivos están incrementar la disponibilidad de órganos tejidos y células para trasplante garantizar una asignación justa y transparente de órganos tejidos células basadas en criterios técnicos y éticos que permitan equidad en el acceso impulsar el mejoramiento continuo en la calidad de los procedimientos de donación extracción reservación asignación y trasplante de órganos tejidos y células en el país finalmente fortalecer el sistema nacional integrado de donación y trasplante con el fin de dar una respuesta oportuna a las necesidades de la población ecuatoriana entre otros esta misión y objetivos dados son de la página web de lindón pero qué dice la ley orgánica de donación trasplante sobre el tema en el artículo 30 sobre expresión de la voluntad reza la manifestación restricción o condicionamiento de la voluntad para la donación de componentes anatómicos se hará constar en la cédula en el caso de las y los ciudadanos ecuatorianos y en cualquier otro tipo de documento de identificación en el caso de los extranjeros residentes legalmente en el país la negativa de las personas a ser donantes no generará discriminación alguna y no podrá ser utilizada de modo público por ninguna autoridad persona o medio de comunicación mientras que el artículo 31 de la misma ley dice sobre el registro de la manifestación de voluntad que es obligación de la dirección general del registro civil identificación y cedulación de la república del ecuador consultar y recabar de las personas mayores de 18 años que concurran ante dicho organismo la manifestación de su voluntad respecto de tener o no la calidad de donantes de órganos y registrarla en el documento de identificación respectivo escuchamos esta nota sobre el tema publicado en la página de la dirección general del registro civil identificación y cedulación registro de la condición de donante de órganos sabías que por ley todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes al cumplir la mayoría de edad son donantes de órganos y tejidos a menos que en vida hubieran manifestado en forma expresa su voluntad contraria conforme al artículo 29 de la ley orgánica de donación y trasplante de órganos tejidos y células publicada en el registro oficial número 398 del 4 de marzo del 2011 el registro de la voluntad de ser donante se efectúa en el registro civil durante la actualización de datos personales previo a la obtención o renovación de la cédula de identidad aquí el ciudadano puede ratificar o cambiar su condición de ser donante de órganos y tejidos donante parcial o no ser donante si ya te cedulaste puedes revisar tu condición de donante accediendo a virtual.registrocivil.gov.es ingresando a la sección de consultas previo ingreso con tu usuario y contraseña el titular de la cuenta es el único que puede acceder a esta información recuerda tu vida o la de tus familiares pueden depender de un trasplante mantén tu condición de donante al obtener tu cédula de identidad y comunica tu decisión a tus seres queridos usted está escuchando el meollo de esta semana por radio y 99 98.9 pm en guayas y los ríos y en el mundo a través del www.in99.com.es para continuar con este tema nos acompaña el doctor Mauricio Espinel director del Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT con quien abordaremos el tema de donación de órganos y tejidos Mauricio Espinel Lalama es médico, investigador y docente graduado de medicina en la Universidad Central de Ecuador máster en medicina tropical e infectología de Brasil y Ph.D. en epidemiología de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Inglaterra su trayectoria profesional se destaca entre otras actividades por su trabajo como editor en la revista científica Cambios fue titular del Comité de Bioética y Coordinador de Investigación del Hospital Carlos Andrade Marín el H.C.A.M. y director nacional del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se desempeñó como subsecretario de reducción de riesgos del Servicio Nacional de Reducción de Riesgos del Ecuador su amplia experiencia lo ha llevado a liderar consultorías nacionales e internacionales relacionadas con temas de investigación clínica, bioética y la investigación como investigador principal integrando equipos expertos en al menos 29 ocasiones más de una veintena de publicaciones y el mantenimiento de líneas de investigación con universidades del continente americano, Europa y Asia son parte de sus logros profesionales, académicos y personales además de la producción científica con la que ha contribuido a la medicina gracias por acompañarnos en este especial del meollo de esta semana doctor, bienvenido al programa y que extenso e interesante su perfil el que hemos podido revisar ahora me hace sonrojar es una vida de rodar, de recorrer, digo yo por el mundo y por nuestra tierra gracias a esto he recorrido casi todo el país conociendo diferentes pueblitos enfrentando aquello que la Organización Mundial de la Salud llama las enfermedades olvidadas que son una serie de problemas que afectan a aquella gente que es pobre que está en esos lugares, en esos sitios no, eh, marginados y enfrentar la oncocercosis, enfrentar la malaria enfrentar la leishmaniasis y otras hierbas, ¿no? me ha hecho muy feliz tengo amigos por todo lado y muchas cosas que contar esta vez en este espacio en este momento de mi vida eh, dirigiendo el INDO del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que es una institución un instituto adscrito es decir, tiene una cierta independencia adscrito al Ministerio de Salud eh, y cuyas funciones son precisamente cumplir y hacer cumplir la ley de donación y trasplante que está vigente en nuestro país desde el 2011 una cosa importantísima para resaltar es precisamente que gracias a la ley y a la presencia del INDO en el Ecuador no hablamos desde hace mucho tiempo sobre tráfico de órganos lo cual todavía es un problema aquí con los vecinos nomás en Colombia o en México y no se diga en otros continentes como el Asia y el África Doctor, ya entrando en materia antes de la ley ya existía poca predisposición por parte de los ciudadanos para expresar su voluntad como donante de órganos y tejidos viene la ley y dice todos son donantes hasta que expreses tu negativa a este tema ante un operador del Registro Civil del Ecuador al realizar la renovación de su cédula de ciudadanía al día de hoy por ejemplo ¿cuáles son las estadísticas? las personas dicen que no a la donación cada vez que hacen la renovación de la cédula y más puntualmente doctor ¿ustedes realizan capacitaciones a los operarios del Registro Civil para el tratamiento de este tema? coméntenos un poco eso es lo ideal y estamos muy en contacto muy de cerca con las autoridades del Registro Civil pero el argumento de ellos es mire yo tengo que cumplir con metas de atención ¿no? a mí me miden por cuántas personas atiendo al día porque la demanda es muy alta por tanto yo no puedo pedirles a mis funcionarios que expliquen nada ellos solo tienen que preguntar y seguir con su trabajo entonces no es fácil y esto implica que se requeriríamos nosotros un ejército de personas que estén ilustrando que estén informando que estén interactuando en todas las agencias del Registro Civil del país y lo que nosotros tenemos es un coordinador de promoción volviendo al tema normativo legislativo que tú mencionabas está la ley que dice que todos somos donantes pero luego en el 2016 alguien dijo no, no un ratito yo tengo derecho a objeción de conciencia e hizo una demanda en la Corte Constitucional y esto que estamos discutiendo debatiendo contigo y pensando ¿no? en esta lluvia de ideas de potenciales soluciones se dio porque la Corte Constitucional en su sentencia dice si no podemos coaptar el derecho a objeción de conciencia entonces el Registro Civil tiene que preguntar resulta que hace dos semanas en Suiza se hizo un referéndum tú sabes que los suizos toman sus decisiones mucho en base a referéndums y volvieron a cambiar esto es decir ya no debe preguntarse ganó esta opción de que no se pregunte y que todos son donantes porque en términos de la legalidad en términos de la concepción y análisis de los derechos ¿cuál derecho es más importante? tiene un ranking mayor ¿el derecho a la vida o el derecho a decir no? entonces alrededor de eso muchos países mantienen en términos de legislación y normativa este concepto de que todos son donantes ese es el caso de Argentina que son los mejores en términos de donación y trasplante en América Latina ellos tienen 24 donantes efectivos por millón de habitantes los mejores en el mundo España 41 donantes por millón de habitantes hay el mismo principio nosotros durante la pandemia bajó casi a cero la donación efectiva en el año 2021 subió a 1.5 donantes por millón en el año 2022 en el primer semestre estuvimos en 2.4 donantes por millón yo asumí la dirección ejecutiva en agosto del año pasado y al momento estamos en 5.6 donantes por millón tú me preguntabas qué porcentaje de la población dice que sí en promedio a nivel nacional estuvimos desde el año 2022 en 78% como media a nivel nacional pero como mucha gente renova su cédula para las votaciones que hubo recientemente esto bajó a 66% es decir mucha gente dijo que no cuando renovó la sedu y hay y en provincias de la costa como manaví como guayas el oro resulta que es 52% mucho más bajo entonces nos preocupa mucho este tema y por ello planteamos esta discusión de la cultura de la donación de que no es responsabilidad solo del INDOT porque dijimos atrás de eso está un tema de la vida de la vida de muchas personas 1800 personas en lista de espera en nuestra lista única de espera institucional que voy a comentar luego cómo cómo funciona pero luego hospitales como el Eugenio Espejo por ejemplo tiene otros 400 en lista de espera solo del componente renal y así podríamos seguir hacia atrás viendo la cantidad de gente que requiere este procedimiento hay que recordar que más de 20.000 personas 20.000 personas en el Ecuador se encuentran en diálisis es decir dependen de una máquina para vivir y esto se ha tornado en un buen negocio siguen reproduciéndose las dializadoras ninguna de ellas se preocupa por el tema de la educación en salud y tampoco promueven el trasplante yo diría que lo contrario he escuchado muchas versiones de pacientes que nos cuentan que en la dializadora le dicen que cuidado es muy peligroso el trasplante que se van probablemente a morir es entendible de eso depende su gran negocio entonces mira tú como y el final de una persona que está en diálisis su única solución es un trasplante entonces tenemos mucho por delante mucho por hacer desafortunadamente los 7000 personas que desde el 2011 han recibido un trasplante sus familiares seguramente sus amigos aquellos que están cercanos a esas personas saben de la importancia del trasplante y tienen disposición a donar pero el resto de ecuatorianos no porque no han vivido esta experiencia porque no se pueden colocar en los zapatos de los otros y yo no quisiera que tú que yo que todos esos ecuatorianos requieran de algún familiar de su hijo de su madre de su padre un trasplante entonces la campaña esta de cultura de la donación lo que pretende es precisamente sensibilizar a los ecuatorianos para que vean que no como tú decías no hay riesgo hay que dejar a lado el miedo y para eso hay que visibilizar esta discusión de la muerte y que nosotros podemos hacer luego de la muerte como podemos trascender tenemos experiencias hermosas de familiares por ejemplo yo fui al carche al ángel a entregar una cartita a los familiares de un donador la carta la escribió quien recibió ese riñón una chica de 17 años y ella le escribió una carta como de 5 hojas a lo que ella llamaba su ángel salvador y le entregamos a sus hermanos a los hermanos del donante esta cartita y con lágrimas en los ojos nos decían lo orgullosos que se sentían por haber podido ayudar a otro a otra en este caso por haber sabido que su hermano trascendió del mundo de más allá a este mundo ayudando a otra persona entonces yo creo que inclusive da satisfacciones ¿no? es decir a aquellos que nos quedamos en este mundo el hecho de que podamos ayudar muchos dicen el problema es la religión ¿no? lo que pasa es cuando llegue al cielo si voy incompleto no me van a recibir hay muchos argumentos alrededor de estos componentes religiosos y hemos conversado con líderes religiosos de muchas religiones de la religión católica de los evangelistas etcétera etcétera y ellos afirman con mucha firmeza que eso no es verdad que eso no tiene ningún sustento en las bases de esas religiones todo lo contrario la base fundamental de la religión cristiana es la ayuda al prójimo el ser solidarios el papa francisco hace cuatro cinco años hizo una encíclica precisamente estimulando la donación invitando a los cristianos a donar órganos precisamente por este concepto que lindo que hermoso poder ayudar a otro con parte de mi cuerpo luego de que yo ya me fui especialmente es decir cuando ya se ha declarado la muerte cerebral porque solo en ese momento por la ley nosotros podemos iniciar un proceso de verificación hay que tomar en cuenta que eso solo lo hacen especialistas neurólogos o emergenciólogos o terapistas intensivos son los que declaran muerte cerebral es decir ya no hay retorno ya no hay como volver y en ese momento se inician todos los procesos de verificación de seguridad de ese potencial donante para asegurarnos con más de 50 pruebas de laboratorio etcétera etcétera que no van a causarle algún problema al receptor tenemos 8 horas 10 horas para esto entonces mi equipo que somos apenas 45 personas a nivel nacional son como bomberos están pendientes noches madrugadas fines de semana feriados para hacer este trabajo y lograr un donante efectivo un donante efectivo puede salvar hasta 8 vidas hasta 8 vidas y puede ayudar hasta 30 personas si consideramos el tema de los tejidos pues huesitos tendones nervios músculos piel córneas etcétera etcétera le pueden venir muy bien a otra persona entonces mira qué cosas lindas cuánto podemos ayudar cuánta gente se puede beneficiar de todas estas cosas para poder seguir viviendo y no sólo es viviendo porque yo digo mira este momento me tocó trabajar en este campo he visto muchas cosas como médico pero me parece a mí que este tema del trasplante es aquel que mejor resultados tienen términos de calidad de vida en el caso del trasplante es prácticamente la resurrección de una persona que recibe el trasplante así pasa con más de 4.800 personas que al momento están con un trasplante viviendo 4.800 personas que están contribuyendo al país entonces es la vida de la que estamos hablando frente a la muerte frente a poder dejar algo para la vida por eso yo soy donante por eso mi cédula dice si soy donante porque quiero trascender por eso hemos planteado como indot un plan estratégico con seis líneas de trabajo una de estas precisamente el trabajo en cultura de la donación en convencerle a la gente en profesar nuestra fe en llevar la palabra de el indot a los oídos a la mente a los corazones de la gente para convencerles de que debemos decir si a la donación si al trasplante si el momento que vamos al registro civil las otras cinco líneas pretenden ampliar me he comprometido con el ministro de salud y con el presidente de la república en volver a duplicar ya lo hicimos en este semestre en este año volver a duplicar el número de trasplantes no puedo ver que 1800 personas estén desesperando digo yo no solo esperando sino desesperando entonces nos hemos propuesto hacer más de mil trasplantes en este año por eso la tercera estrategia es precisamente innovación convocar el conocimiento mundial para ponerlo a la disposición de los ecuatorianos y para eso requerimos un banco de tejidos vamos a tener esa es la cuarta línea estratégica vamos a tener el mejor banco de tejidos de américa latina y para eso estamos haciendo convenios estamos trabajando con el banco de tejidos de barcelona la red de banco de tejidos de europa y con el asesoramiento de la organización panamericana de la salud y de los países más exitosos en la región y la línea 5 tiene que ver precisamente con el tema de la logística entonces es este componente logístico de involucrar a todas las instituciones que tienen que ver en alguna medida con todo este proceso y la línea 6 que por ser la 6 es la menos importante es el tema dinero cómo conseguir la plata y entonces tú haces esa reacción es el mayor problema pero ya logramos que el presidente de la república se comprometa a darnos un fondo para que esta sea la primera y al momento la única prestación en salud garantizada en el ecuador doctor para quienes se conectan en la radio en el 98.9 FM en Guayas y los ríos o en el mundo a través del www.in99.com.es estamos dialogando con el doctor Mauricio Espinel director del INDOT para cerrar este programa creo que es muy importante resaltar el compromiso que demuestra el INDOT para fortalecer este tema tan sensible como lo es la donación de órganos y tejidos en Ecuador actualmente sigue siendo un tabú para los habitantes del país creo que el testimonio de los beneficiarios de donaciones se debe incorporar en las campañas iniciadas porque son esas las voces las que le dan tanta credibilidad a la gestión que se realiza desde el Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos Tejidos y Células INDOT agradezco la presencia del doctor Mauricio Espinel director del INDOT con quien conversamos en este especial de donantes de órganos y tejidos creo que todavía faltan voces que puedan unirse a esta campaña beneficiarios de donantes que puedan contar sus historias y que se conviertan en portavoces del cambio de ese renacer que significa la donación de órganos y tejidos nos describimos con las palabras de siempre qué linda que es la vida cuando demostramos un poco de empatía por las personas cuando damos amor o demostramos cosas tan sencillas como modales y respeto a los demás esto seguro le cambiará positivamente el día a una persona recuerda que para muchos tal vez no sea un día más sino un día menos así que vívelo con empatía con respeto y con alegría gracias 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 esto fue el meollo de esta semana nos volveremos a encontrar en un próximo programa excelente sábado para todos gracias 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 esto fue el meollo de la semana con Francis Banegas hasta el siguiente sábado gracias 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 ¡Gracias!